Aquí tenemos al autor de esta columna, a un anfán terrible del periodismo venezolano, mi maestro y mi hermano mayor, Manuel Malaber. Bienvenido nuevamente. Buenos días, hola, aquí en la bicha. Mira, Chávez, de las guerras árabes a los negocios españoles, esta es tu última columna en La Razón, que salió publicada el día domingo. Ajá, coméntamela. Mira, se llamó también en las páginas web, porque ya me permitía desplegar más el título, de las guerras de Amayinayat a los negocios de Salatero, porque realmente a Irán fue a prender la guerra, a atacar a Irán, a respaldar el programa nuclear iraní, y a intrometerse realmente en los asuntos internos de todos los países del Medio Oriente, incluyendo Irán, por cierto, pero a España va a hacer negocio, o va a los negocios. Eso vino la cita previa de Moratino. Las empresas españolas venezolanas tienen ahorita grandes problemas con la IBI, no se le están liquidando los dólares, ya hay acumulados de hasta 1.500, 2.000, 2.500 millones de dólares, y los españoles, el gobierno español está muy preocupado por esto, y fueron los españoles quienes presionaron para que fuera a Chávez España, no estaba originalmente ese viaje planteado en la gira, y él va, y lo que va otra vez a discutir con Zapatero, no va a discutir, lo que va a escuchar a Zapatero en esta rogativa, para que este emperador, este rey caribe, este dueño del petróleo, se digne cumplir con unos compromisos que tiene contraído, no solamente con las empresas españolas, con las empresas venezolanas de América Latina, con los ciudadanos venezolanos, pero que él no quiere cumplir, o cumple cuando le da la gana. Su hermano mayor, el señor Lula, que acaba de firmar un convenio con Francia, que le va a garantizar la compra y la venta de equipos de guerra, o de transporte y de guerra, y parece que los Estados Unidos le aprobaron 100.000 millones de dólares en crédito para la explotación del petróleo. Mira, pero no voy a referirme a la hipocresía de las hipocresías, porque si mal no me acuerdo, nuestro señor Lula estaba hace 15 días en Mariloche, condenando la gigantesca compra de armas que se está operando en América Latina, e incluso utilizándola para criticar el acuerdo militar de Estados Unidos con Colombia, o de Colombia con Estados Unidos, y rajándose las vestiduras, y pidiendo que ese acuerdo se estudiara, se examinara, porque redundaba en esta oleada gigantesca de compras, que se están haciendo, de armas que se están haciendo en el subcontinente, y resulta que ahora sale él a comprar 36 aviones de combate, 36 casas franceses de Rafael, que le van a salir a Brasil por los 2.000 o 3.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares. Entonces, Berenice, ¿qué es esto? Que solamente cuando los supuestos aliados de Chávez, o de Fidel, o de la izquierda, compran armas, se aplauden, pero cuando lo hace un hombre responsable, como Uribe, que está defendiendo la democracia colombiana, luchando contra la guerrilla colombiana, entonces se pega el grito en el cielo, y prácticamente se le sienten al banquillo de los acusados. Me cuentan que en el alto gobierno hay un susto muy grande por la baja de la popularidad del presidente, por la baja de la popularidad de los chavistas, por la escuálida manifestación de chavistas, y por la gigantesca cantidad de gente que los tiene locos yendo a las marchas. Hay miles de razones por las cuales el gobierno está entamblando la tierra, y lo revela esta política loca de estar sacando todos los días bajo la manga, cierre de emisoras, amenazas con la televisora, específicamente con Globovisión y con este canal, amenazas con los periódicos, represión. Este país ya se estableció la represión como una forma de lucha política. Quiero protestar en este programa contra la detención del estudiante Rivas, que fue atropellado de manera brutal ayer en su casa, y se quedó para una cárcel. Están presos 11 trabajadores por el delito de protestar, están presos otros 100 venezolanos, hay ya 600 venezolanos exilados en el exterior, y ya es un régimen ditatorial represivo, al cual no se le puede ya buscar argumentos de que es media democracia, es un régimen represivo ditatorial. Entonces, esto genera miedo a quien lo ejerce, y sobre todo, si como está chabas en las encuestas, está cayendo en picada, y sobre todo si se encuentra el sábado, con la sorpresa de que casi 500 mil venezolanos, calaqueños, salieron a decirle no a este gobierno. Y veíamos cómo, porque yo fui a la marcha, cómo pasaron 200 autobuses, con los que pudieron medio rellenar la marcha de ellos, y ellos iban en autobuses, nosotros íbamos a pibes. Bueno, porque sucedió que la mitad de esos que trajeron del interior se fueron todos a Zambila, a hacer shopping, y esa es la rabia que le tiene Chávez a los Zambiles, que toda esa gente que está del interior y que a las marchas, aparte de cobrarle los kits y la plata por las marchas, lo que hacen es ir a comprar a los Zambiles. Parece que los niveles de inflación son brutales, que el Bolívar fuerte ya vale como 47% de lo que valía el Bolívar. Mira, ya venían siendo muy fuertes como consecuencia de las gigantescas importaciones que se estaban haciendo, no a dólar controlado, sino a dólar libre. E inmediatamente, verán, dice que se cayó el gigantesco ingreso petrolero, que era de 123 dólares el barril, se redujo a 60, a 50, fallaron los dólares y fallaron las importaciones. Entonces, al fallar los dólares, perdón, las divisas, hubo menos dólares que darle a Cádiz y a los importadores de Cádiz y a los dólares libres. Entonces, el gobierno soltó las amarras para que la gente importara a dólar libre, y al importar a dólar libre, la inflación se fue al 200, 300, 400%, y eso es lo que se está viendo en la calle, no lo que dice el Banco Central. La inflación en la calle es del 100, 200, 300%. A esto, este brillante presidente que tenemos, este género de la economía, de la política, inventó pelear con Colombia, y quitarle a los venezolanos el único proveedor seguro que tenía de alimento, porque estamos importando más del 70% de la comida que nos comemos. Este hombre colapsó a la economía agrícola, la agricultura venezolana, la industria manufacturera, todo lo que estábamos importando de Colombia. Entonces, por seguir la intuición a Fidel Castro, porque a Fidel no es ni siquiera el gobierno cubano, no es a Raúl, a los muertes, a Perú, con Colombia, se han reducido los envíos de alimentos de Colombia, y ya el desabastecimiento es feroz. No tiene dólares para importar, no tiene donde comprar comida, y ya veremos lo que va a pasar con este tema a la vuelta de uno o dos meses. No solamente tendremos una alta inflación, sino un alto desabastecimiento. ¿Tú crees que haya interés en dar la impresión de que puede haber un golpe o un caracazo o algo? Mira, cualquier cosa puede pasar en Venezuela. Pero eso sería lamentable, Manuel. Bueno, estamos en manos de una pandilla de individuos absolutamente desequilibrados, irracionales, delirantes, que saltan de guerra en guerra y de espectáculo en espectáculo. Yo no sé si tuviste ayer este espectáculo grotesco de este hombre que hacía unas horas había quedado la guerra de Israel y que después fue nada más y nada menos que apoyara al proyecto que la Irán estaba en Venecia, en la Rombra Roja, con las grandes estrellas del cine, los grandes flases, llevado de la mano de nada más y nada menos que ese credibilísimo director del cine que se llama Olió Edelton, que hizo hace un par de años, o tres años, un documental sobre Fidel Castro y dijo que en Cuba se respetaba irreprochadamente los derechos humanos y al lado de él habían fusilado somaliamente a tres ciudadanos cubanos por el delito. Aparte de que también estaban condenando a 70 periodistas apenas descartes de 400 años y este era el hombre que estaba conduciendo, Olió Edelton, un delincuente intelectual, porque puede ser todo lo buen cineasta que sea y se ha hecho unas buenas películas, pero eso no lo valida para estarle remachando al mundo, para estarle diciendo al mundo que aquí en Venezuela hay un presidente tolerante cuando es el hombre más intolerante que ha gobernado este país.